Ya está conmigo, ya tengo algo que decir pero ahorita les comento Chiqui, 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 ¿Cómo estás? Mira pues, este, acompáñame, vamos a ir a la nueva, me llamó la Jack que dice que ya está enferma, no sé qué es, acompáñame, vamos, vamos, vamos Ya está cerrando el chón ahorita y Hay bien hecho que cierren porque si no no se va Allá viene Chon, ve Esto no tiene flash, ¿verdad? No tiene, pero vamos a prender las luces Ah Ah, aquí no se puede prender, va Ah, bien, aquí está ¿Y Chon? Ay, me asustaste Apurate Ahí viene Chon, ve También Chon ya ni se puso la playera No me la pude poner, vení corriendo Ah, vení está echando una vez Sí, como estaba también ahí en su cuarto Yo también estaba acostada Yo acabo de avisar ahorita que no sé qué día me pasó Pero solo me dijo que se la podía llevar al Alcantorio o al hospital A ver qué tiene la venida Saber, a ver qué le hago Va a ser estado mala, pero Yo hablé hace un ratito con Ayaki Pero yo creo que cuando terminé de hablar con ella Tal vez fue que No me dijo nada a mí Ajá, entonces tal vez a ratito Mirá la hora Ah, ya, ya casi vamos a las 10 9 y... Ahí está Chon, ve Chon lo fui a llamar y se vino corriendo Apurate, apurate, le dije por qué Y aquí para allá Tenemos que ir a traer a... A su casa todavía ¿Qué le pasaría ahorita a Radan? A ver, va Ah, para acá Ay, no Ahorita vamos ya para la casa de Ayaki Apenitas A ver, es que ¿Qué es lo que tiene? Yo creo que es la misma enfermedad que ha tenido siempre Va, que Es la sangre por la nariz Ajá Ustedes que ir adelante, vachos ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía? Ella tenía este... Ah, tiene gastritis Y quistes, dice Y quistes Ajá Pero lo que le está sacando sangre por la nariz No creo que sea los... Saber qué es eso Así como la Anita Además padecía de la presión También Y algunas otras cositas ahí que no me acuerdo Maynard, así como la Ani No, no, eso es otro problema ¿También le salía sangre? ¿A Ani? Sí, le salía sangre Y a ella le tuvieron que cambiar un riñón Ajá Hay probabilidades de... Ella tomaba casi solo super cola, nada más ¿A Ani? Ajá, bastante Todos los días, como yo estoy junto con ella Después de... En el recreo, un agua de esa Un agua todos los días Y pasamos tres años juntos O sea, que sí le afectó A mí que ya me asusta que me dan dos Hay toda la familia A ver, tú ya cabemos todos Ahora se van a ir todos Ah, va a ir una marcar Este ya casi vamos llegando aquí a la colonia Ah, tal vez si va la mamá y todo Ah, tal vez si la mamá si quiere ir Cuando no va a querer ir Si es su hija ¿De repente no o qué? O sea... A veces este... Solo manda la yaque porque... Y aquí ya vamos llegando Vamos dando la vuelta Ok, llegamos de la yaque Será que ya... Ahí... Ahí quiere ver ahí adentro Ahí estamos Allá hasta la casa de la yaque Aquí todo Pero lo veían todo el perfecto Voy a bajar mi paquete La Daniela aquí Y que se vaya aquí... Aquí atrás Y vos te vas a ir adelante Porque aquí se tiene que ir la yaque La Dani Y yo Todo rojo te me ha hecho Ya nos lo dio Nosotros no vamos a cargar Todo esto Ah, pero no se mira nada Ah, sí, es que no hay arena Aquí está Y de aquí para allá no se mira nada Dale, échame la nada Vamos a ver Vamos a enfocar Ahí viene, ve Ahí salió alguien Ahí salió, ya aquí ve Ahí salió, ya aquí ve Ahí salió, ya aparece el porro, ¿no? Me mató el de la vacuna, sí Bueno, sí, pues sí Bueno, sí Bueno, sí Bueno, sí, vamos a ir adelante Estamos listos Yo pensé que venía tu mamá ya Ay, el frío es rico Ah, para Daniela no Lo que pasa es que desde anoche estaba enferma Pero hoy y todo el... Ayer la iban a sacar en la noche Pero no, ya no la ha sacado Y después se le pasó Y ahora Y cómo se ama Y hoy en todo el día Dice que no Y cómo se ama Que no... Que no le da bien nada Ni nada de eso Y después... Y ahorita que yo vine Mi mamá me contó otra vez Que le había pasado Y... Y había tomado una pastilla Y no... Y siempre le duele Entonces le dije a mi mamá Que mejor le iba a decir a ustedes Que... Como sea... Que... Que le llevara nada Porque anoche no la sacaron Y hoy no... No fueron tampoco Y en eso más noche Se ponen más, ¿no? Ajá Pero en el estómago En la espalda O en el pecho Es en el estómago Ah, en el estómago No se me va a decir Que sigue molestando No Es en el otro estómago Es en el otro estómago En la cara O sea, a ver Qué será eso, va No te han hecho ningún examen Es que ella no había padecido de eso No Otra vez empezándole, va, eso Y no será que se va a votar No puede ser la penece No Es que yo fui donde la pacheco Y hacerme un examen de la harina Y ella me dijo Que yo tenía infección severa Y me dio un tratamiento Y que era una pastilla Cada 12 horas Y me lo tomé Ahí está la penece Que hay muchas Me lo tomé Ahí está la penece Muchos hoyos Me lo tomé Cómo se mueve Y nada En el día no me hizo O sea, no me dolía nada Y ayer en la noche Me empecé a doler así Y en el pecho Le tomo otra vez Pero anoche yo estaba muy cansada Mi mamá dijo que la iba a sacar Y cómo se llama Yo creí que se habían ido Ya aquí No dejen mis audios No, yo no Yo anoche estaba durmiendo Como a las 10 Eran 8 Pero yo creí Yo creí que la habían sacado Y hoy en la mañana Que le pregunté a mi mamá Porque anoche sí estaba bien cansada Cuando mi mamá me fui a hablar Y entonces ya no Ya no Hasta hoy en la mañana Que mi mamá dijo Que ya no la habían sacado Porque se le había pasado Al dolor Pero si el día no le afectó Ajá Y hasta ahora Y hasta ahorita En la tarde Le pasó a afectar No Ya veo eso No están ahí Sí Y tus garantías Pero será que Será que Pero doctor ¿Qué es lo que le va a dar? Le va a dar unos calmantes Nada más No le va a Yo me tomé Ojalá que esté Una enfermera Porque así Yo Yo me tomé Una doctora fue Una flamidor Que vale 10 quetzales Que es bien fuerte Y siempre A veces cuando ando En mi tía Me lo tomo Y como se llama Me quita Pero esta no me quita Y ya tiene más de una hora Que me lo tomé Y yo No me quito A mí me dio Hace unos meses Tal vez Dolor Este me dio infección urinaria Y entonces Yo fui ahí Al sanatorio Me Me hicieron Ya no me recuerdo Y lo que tiene La cosa es que me dieron Medicina Y yo me curé Ahorita por la noche Cobran más Ay sí Cobran más Sí Aquella vez que me pusieron El 0,600 Cobran más ¿No searon? Sí Porque como Como a las 8 Me sacaron Ajá Imagínate Te juntan Como se llama En ese En ese momento Yo no estaba En el canal Cuando me pusieron En ese suelo Ah sí Ah pero yo sí Estaba de una vez Aguada Ah sí Chón la sacó Yo creo que estaba Igual que Que la Daniela Ajá La Yasi se estaba Revolcando En el piso Sabes que tenía Solo que la rodeó Un solo bombazo Si nada De que poquito A poquito Ajá Pero Desde ahí No me enteré Ah ya ese día Ni tiempo Debo de grabar Algo Ah no Se grabó No No grabaron Se grabaron Solo te fuiste Vos y mi papá No hace O sea Mi mamá también Se fue Mi mamá Se fue también Sí Porque ella me dijo Que yo cerraba El portón Ya me quedan a casa Anoche Ya habían llamado El carro Anoche Iba a venirse El carrerito Y mi mamá Porque así Me recuerdo Entre los años Que mi mamá Me dijo Ay este celular Cómo se mueve Me dijo Ya que Vamos a seguir A la sanatoria Porque ya está enferma Me dijo Y Y se va a quedar Freddy también Y Ah vaya Le dije Ya me iba a levantar No si quieres Quédate Pero yo me iba a levantar Porque Saber cómo Porque yo sí Estaba En mitad Porque como Estaba enferma La gripe Ay Dios Si hay en la mujer Peor Ay no Yo no voy a tomar Agua Mi mamá Ya no Las muchachas Llamamos por aquí Pensé que no Habíamos ido De la colonia Para la cara Sí Yo no había sentido No salimos Todavía donde Armando Venimos a ver Y yo no me di cuenta Como yo vengo Grabando Y aquí Y aquí Aquí ya Y ahorita ¿Dónde la van a llevar? En Cerro Bael Ajá Aquí en San José Creo que es Ahí Ahí está abierto Todavía Ahí Ahí Tiene las 24 horas ¿Ahí la van a dejar o la van a... No Solo que la revisen Y es más caro o más caro Ah ahí sí Hay mujeres las que revisan Porque sí Y por eso La otra vez Ahí fue donde... En camisa Rafa Son compras Ajá Ahí en el sanatorio ese Fue donde me curaron Ajá ¿A mí? ¿Me curaron así que tenías? No sé yo que tenía una gran infección ¿Ah? ¿De lo mismo? A ver si era de lo mismo Pero a mí sí me dejaron Unas pastillas A mí ahí me quitaron los quistes A mí ahí me quitaron la infección Ay Dios mío Los quistes se quitan con un tratamiento De seis meses De un mes De un mes se quito Ah no, dos meses Sí porque yo escuchaba que A tú te le han dejado Tu tomate de seis meses Pero yo solo aguanté un mes Porque me daban una pastilla De planificación Y una para el azúcar Y la del azúcar En vez de controlar Un poco Como yo no padezco del azúcar Me bajaba Lo que yo tengo Lo que uno tiene normales En su cuerpo Y me mareaba La otra vez Se andaba con la melisa Y me raspe el dedo Chiquitito Porque me mareé Y Cabal iba en la moto Con la melisa Íbamos entrando a la parcela Y en la taranquera Me la dié Porque me mareé Y me raspe el dedo Cabal se echó Todo el alambre En mi dedo Y se raspo todo Y me raba Y me raspe el dedo Y me raba